El espíritu navideño se respira en el interior de la vivienda de la familia Abrego. Esta pareja de esposos iniciaron desde octubre a decorar toda su vivienda para celebrar a lo grande la llegada de la Navidad. Daniel Abrego tiene 72 años de edad y dice que desde pequeño siempre ha disfrutado esta época del año. Fuimos a un retiro a Guatemala, un retiro de parejas a Guatemala y nos tuvimos que quedar hasta el lunes para venirnos de regreso. Y le digo a mi esposa, allá hay una tienda semaco que está en Prada de la Concepción, entrada a Guate, y vimos algo espectacular. No como esto, porque yo era grandísimo, ¿verdad? Y entonces me dice mi esposa, mira, me dijo, al movimiento que habíamos ido, el retiro se llama Hogares Nuevos. Entonces me dice, mira amor, Hogares Nuevos, nacimiento nuevo, me dijo. Y yo como venía de retiro, bien obediente, vaya pues. Su máximo atractivo es la vía navideña, que se ubica en la verja de su hogar. Cada una de las piezas ha sido decorada de manera ordenada. Las ruedas mecánicas y el tren no pueden pasar desapercibidos. Así como decía el chavo, sin querer queriendo, me fui haciendo de santas de una manera, otra y otra y otra y así. Inclusive tengo santas con movimientos y bueno, cada vez que hay un santo me lo quiero traer, pero lo primero que me pregunte, ¿dónde lo pongo, verdad? Porque el espacio es lo que nos hace falta. ¿Cómo quisiera tener más espacio? Esto sería más grande, por supuesto. Su esposa Blanca Gilma ha sido importante para la decoración de la vía navideña. Para ellos, la Navidad es volver a ser niños. Inauguramos en noviembre, invitamos a nuestros nietos y hacemos como una fiesta, una cena. Compartir con sus hijos y nietos para mantener la unión familiar es el objetivo de estos esposos que año con año dedican su tiempo para decorar su vivienda y dicen que el verdadero sentido de la Navidad es el nacimiento del niño Jesús. En la medida de nuestras capacidades económicas, vayamos armando algo bonito para, sobre todo por los niños, pues vea que ellos son los que más disfrutan esto. La primera vez que vino, que yo instalé trenes aquí, uno de los nietos dice, ¡guau, abuelo! Una sorpresa que llevó que a mí me hizo sentir hiper, ¿verdad? Nacimiento del niño Dios en nuestro hogar y más que todo en nuestros corazones, ¿verdad? Y siempre estar alegres, contentos, como pareja, muy felices y con nuestros hijos, ¿verdad? Aunque no tienen un conteo de cuántas figuras tienen, aseguran que durante estos 12 años han invertido un aproximado de 8 mil dólares, ya que muchas de estas piezas han sido compradas en el extranjero y otra gran parte en el país. Edgardo Portillo, TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias.